Tremenda equivocación Tremenda equivocación Tuvo una vieja cumbiambera Que oyó el golpe del pilón Y enseguida prendió una vela ¿Cuál sería su decepción? Con vela y todo prendía Encontró la plaza vacía Penaba una pilandera Encontró la plaza vacía Penaba una pilandera 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 Oye, Harold Organista Baila la cumbia Y esta es la cumbia Moncho Salcedo Escuchaba las maracas Alegre alzaba los brazos Era el ruido del sedazo Cuando la vieja meneaba También escuchó el tambor Contenta decía Ay, 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 ay Era el ruido del balay Cuando la vieja venteaba Escuchaba el llamador Su cuerpo se estremecía Era el ruido del pilón, con la mano entrometía Era el ruido del pilón, con la mano entrometía Bailaba, con alegría, bailaba, con alegría Ay, bailaba, con alegría, bailaba, con alegría Marina Castillo Martínez, mi seguidora en Monterrey Estos son los bajos de Osvaldo Ruiz Mi contenta se vistió, con blusa y miles de colores Con pollera llena y flores, a la plaza ella llegó Se volvió, fue maldición, al ver la plaza vacía Malaya, la época mía, ¿qué pasa con el folclor? Malaya, la época mía, ¿qué pasa con el folclor? ¿Qué pasa con el folclor? ¿Qué suena ese tambor? ¿Qué pasa con el folclor? ¿Qué suena ese tambor?